Ante la pandemia han disminuido los trámites de matrimonios, pocos se animan ante el aislamiento social. En la Oficialía Cuarta del Registro Civil en Reynosa han disminuido los casamientos. A la fecha se les atiende conforme van llegando a las oficinas, pero todos deben esperar su turno, usar cubrebocas y aplicación de gel antibacterial. No se permite el ingreso de muchas personas, por lo que deben esperar el turno para ingresar a la dependencia, ubicada a un lado de la Plaza de la República. Para el mañana, Nubia Rivera.